En esta mañana nos encontramos con Lola Lotero, socia fundadora de Tu en Acción, con la que vamos a hablar distendidamente de qué es el coaching, para qué sirve el coaching y por qué realizar el máster en coaching ejecutivo y habilidades directivas de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenos días Lola. Buenos días Luisa. Bueno, pues ¿qué es eso del coaching que tanto hoy se escucha? Buena pregunta, mira, yo te diría para mí, es decir, el coaching es una de las herramientas más potentes que conozco a la hora de tomar conciencia de lo que somos y de cómo actuamos. Y también nos sirve para generar responsabilidad, entendida como la habilidad para dar respuesta a determinadas situaciones que se nos presentan, siendo yo quien elijo y siendo yo quien decido. ¿Y cuál es la función de un coach? Yo creo que la función de un coach es acompañar en este proceso, es decir, de aprendizaje, en este proceso de cambio, porque el coaching implica un proceso de cambio, no cambio de cualquier cosa, sino sobre todo focalizando en aquellos pensamientos o en aquellos comportamientos o emociones, que muchas veces nos limitan a la hora de conseguir objetivos. Entonces, el coach o un buen coach es aquel que acompaña, que es un guía en este proceso. Yo diría que el coach es el medio usado, es decir, para conseguir que esa persona, bueno, pues consiga, digamos, capacitarse más, es decir, o consiga, digamos, un entorno de más capacidades. Para mí eso es un buen coach. Si me permites, hay una frase del escritor Goethe, que a mí me gusta mucho, y dice algo así como lo importante no es enseñar a los demás tus riquezas, sino hacerles ver sus riquezas. Para mí eso es un buen coach, el que lo consigue. Muy buena frase. Estamos dentro en lo que son los contenidos y en lo que es un perfil de especialización de coaching ejecutivo y habilidades directivas. Mi pregunta es, ¿se ha de ser ejecutivo para cursar este máster o para ser un coach ejecutivo? ¿Se ha de venir de un grado o de una licenciatura o diplomatura en los antiguos estudios universitarios de administración y dirección de empresas o nos valdría cualquier perfil? Vale, pues, mira, yo te diría, cuando me hablas de titulaciones, yo lo asocio rápidamente a inteligencia cognitiva. Y no, no es necesario, es decir, la inteligencia cognitiva va por un lado, pero no es necesario ser un licenciado en administración y dirección de empresas, por ejemplo, para cursar este máster. No necesariamente. Lo que sí es importante es capacitarse, es decir, en una serie de herramientas y de habilidades, es decir, incluso a nivel actitudinal, dentro de lo que es el coaching, que te capacite para luego, más adelante, poder certificarte a través de ICF o AECO o ASEESCO, alguna de las asociaciones que existen a nivel nacional y terapia nacional. En definitiva, entonces, podríamos decir que es idóneo, apto, para todos aquellos que se planteen o que estén gestionando a personas, en definitiva. Sí, es decir, como tal el coaching es coaching ejecutivo y habilidades directivas. Y no necesariamente, fíjate, tienes por qué gestionar personas, porque también, es decir, cuando formas parte de un equipo y eres gestionado, es decir, también, no solamente eres líder cuando diriges, sino que también hay que saber ser dirigido, por decirlo de alguna forma. Es decir, tan importante, entonces, conocer esa perspectiva, esa doble perspectiva, te permite ser un buen miembro de un equipo o bien saber dirigir bien un equipo. El eslogan del máster es, si buscas un líder, mírate en el espejo. ¿Qué es ser un líder coach? Porque tú has utilizado esa palabra. Mira, para mí un líder coach es una persona que reúne una serie de cualidades. Es decir, por un lado, para lanzar al equipo, para lanzar a las personas que forman parte de su equipo a la acción, de cara a conseguir objetivos, pero no solo eso, también tiene que tener esas cualidades que le permitan generar el entorno adecuado para que el equipo esté cohesionado, para que el equipo esté motivado y comprometido, mientras que los miembros de ese equipo, bueno, pues se encaminan a conseguir ese objetivo. Para mí eso es un líder coach. Pues Lola, tenemos que darte las gracias por haber estado con nosotros, compartir con nosotros la ilusión y el nuevo proyecto de este máster y desearte un buen día. Muchas gracias y gracias a vosotros, Luisa.